En el día de hoy, los clubes rotarios rotará e interá de la zona. Nos hemos unido para venir a esta comunidad, aportar un granito de arena con esta situación que se está viviendo con el río Moca y con la basura que vemos en esta área. La intención de nosotros es servir y ayudar para ver un mundo mejor. En este fin de semana se estuvo celebrando el Día Mundial de Limpiestas de Costas y Ríos y como institución estamos aquí dando la cara para aportar a una comunidad de nuestra provincia. Así que gracias a todos los clubes de Cayetano Germosén, Villatrina y de Moca que nos hemos unido con la finalidad de trabajar y servir. Agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado, entre ellas el Ayuntamiento Municipal de Moca con una brigada que nos envió para colaborarnos en el día de hoy y a nuestro patrocinador oficial, Vialex, que siempre está de la mano con la comunidad. La comunidad del barrio Viejo Puerto Rico, hoy nos sentimos agradecidos por haber sido tomado en cuenta por la importante persona para nosotros, concientizar sobre la basura que nos está acabando en este barrio y no por falta de que el Ayuntamiento no trabaje porque el Ayuntamiento está trabajando, sino porque la persona de aquí hay que concientizarla. Nosotros le damos la bienvenida a todos los presidentes del club, al equipo del Ayuntamiento, a dirigentes comunitarios unidos, el cual yo dirijo, y en el día de hoy le damos las gracias, estamos muy agradecidos por habernos tomado en cuenta en este día. Primeramente, gracias por decir presente el día de hoy, recordando que tenemos agua disponible, mascarilla, importante utilizar guantes, mantenernos lo más seguro posible, porque la seguridad de todos ustedes es muy importante, mantenerse hidratados y pues nada, hacer la mejor labor posible. También tenemos bolsas disponibles de basura. Vamos a trabajar, hacer las cosas bien, hacer que las cosas pasen, no hay otra manera. Gracias.